Bienvenidos, bienvenidas a su programa Éxtasis en Desarrollo. Soy su amigo César Mancera y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! ¡Qué gusto poder saludarlos una vez más! Sean bienvenidos el día de hoy. Tenemos a grandes invitados con muy buena información. Les recuerdo que estamos en las redes sociales de Instagram y Facebook como Éxtasis en Desarrollo, como Promo Estéreo, bueno, lo pueden buscar Orbe-Promo Estéreo y en la página personal César Mancera y también pueden escucharnos en Spotify, Spreaker y varias plataformas más. Y el teléfono en cabina es cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco para quien se quiera comunicar, saludarnos, platicarnos o preguntarnos sobre algún tema. Y bien, pues vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Hoy nos acompaña Adrián Bautista, quien es contador público de profesión y también es tanatólogo y es un especialista en desarrollo humano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias, feliz y agradecido de estar compartiendo este espacio. Gracias, es un placer, Adrián. Platícanos, ¿cómo llega un contador público a la tanatología? Muy interesante, muy interesante pregunta, fíjense que mi, la primera intervención más bien que yo tengo prácticamente con tanatología es derivado justo con una tanatóloga que en su momento yo, bueno, soy del Estado de México y en aquel entonces, pues ya están aquí en Ciudad de México, me toca ir a recoger unos documentos personales de ella por un trámite, me empieza a platicar y dice no, es que en temas, con temas de la muerte, yo ya tengo elegido el vestido, ya tengo incluso a mi hija ya le dije qué vestido quiero, el color, incluso hasta el barniz, ya tengo la lista de personas que no quiero que sean informadas ni que estén presentes. Venía yo obviamente de provincia y escuchar ese tipo de información, en provincia, fallece alguien y pues prácticamente pues es como si al pueblo interno se le falleciera alguien, por lo mismo, porque es muy cercano, ¿no? Por la unidad que hay. Exactamente, por lo menos esa era la vivencia que yo tenía en ese momento, no daba yo crédito a lo que estaba escuchando, a ver cómo, yo tengo entendido por mi creencia que pues la muerte te llega de improviso y es así, pero bajo esa cuestión sociocultural, pues fue como que un choque. Se da oportunidad a que colabore con una asociación dedicada a prevención de suicidio, también a tanatología y es ahí en donde me empiezo a involucrar. Recuerdo muy bien, maestra Ofe, si me estás viendo, te mando muchos saludos, me acuerdo muy bien de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué? Y mi respuesta fue porque quiero entender el negocio de la muerte. Fíjense. El negocio. El negocio, porque pues ya ahora ya con esta cuestión contable yo decía, bueno, pues a ver, desde que nacemos hasta que morimos hay que gastar, de uno u otro modo. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta con la que damos inicio a ese diplomado. ¿Cuándo finaliza? O sea, un año después nos vuelven a preguntar, ¿qué es lo que te llevas? Y entonces, cambio ya mi perspectiva y digo, es que todos debiéramos estudiar, sí, tanatología, por cuestión, vamos, el aprender a manejar pérdidas. Y mira que ya contablemente, pues es algo que, sí, se gana y se pierde. Por supuesto que sí, pero estar preparado para ello te transforma, sobre todo que tenemos en nuestro país como esta cultura, un poco de tabú con la muerte, ¿no? Sí. Nos da mucho miedo hablar de ello, nos da miedo platicar sobre la muerte de nuestros padres o de nosotros mismos y cuesta trabajo en este sentido, pues manejar después el duelo. Entonces, ¿qué importancia tiene que se que se viralice de alguna manera la educación, sobre todo en este sentido de la tanatología? Bien, en ese sentido, desde mi visión y también por experiencia personal, y sí, por cierto, un pequeño paréntesis, Guille, muchísimas gracias, gracias allá, ahí este vínculo. Saludos a Guille. Saludos. Vean, y ahorita vamos a hablar al respecto de la magia de mantener vínculos y demás. Bien, en ese sentido, ya como yo lo he estado viviendo, me toca vivir una experiencia personal, en noviembre de 2022 me da paquimeningitis, todos tenemos en el cráneo una telita que le recubre, que se llama meninges, adquirí una bacteria, así que no sé en dónde, y esa bacteria me deja, bueno, me afecta en tres días prácticamente, pierdo movilidad. No me digas. Entonces, la importancia justamente, ¿no?, de tener información previa. Las herramientas. Sí, pero ¿qué creen?, que la parte más compleja que yo he comentado, incluso ahorita que lo veo a distancia, digo, ahorita pues ya me muevo, me muevo con un bastón, ¿sí?, pero pues empecé primero con este trayecto de silla de ruedas, andadera, y ahorita el tener más autonomía con un bastón. Sí, estaba la información, pero yo en lo personal llegué a un momento donde dije, no quiero saber nada, o sea, no quiero saber nada ni de tanatología, luego de suicidio, o sea, no quiero saber nada, como que quiero un espacio. Y cuando estamos precisamente atravesando situaciones complejas, sí es importante, sí, tener ese espacio personal, por supuesto, procesar las emociones. Entonces, yo compartía, y es de mi vivencia, ¿no?, o sea, sí, ya está el conocimiento, ya sé que el concepto, la tanatología, las fases de duelo, pero a la hora de cruzar esa parte con mi propia vivencia, eso fue la parte más compleja, o ha sido la parte más compleja. Me tocó conocer incluso, porque yo andaba con mis frutilupis mentales de, oh, ya llevo un año y medio, pues todo lo que ha pasado socioeconómicamente a mi alrededor también, o sea, había una reestructura en donde lo que tenía yo se deshace, prácticamente. He vivido este proceso hasta como una mini muerte. Pues, por supuesto que lo es, ¿no? Sí, y desde esa perspectiva, digo, lo retomo incluso, me vuelvo, sí, con mayor razón, promotor de ese tipo de conocimiento, ¿por qué? Qué importante es que sí tengamos herramientas. Claro, por supuesto. Comentabas algo, ¿no?, que a veces por cultura, sí, lo tenemos mucho aquí insertado, si hablas de la muerte, la estás atrayendo. Y yo les digo algo, la muerte la tenemos al ladito, como también la vida. Desde que nacemos, vamos para allá. Tengo a una amiga también tan autóloga, que en su momento me dijo, ¿dudas? ¿Dudas que traes a la muerte encima? No, no dudo, pero sí me genera, en mis frutilupis, como que, ¿cómo puedo yo validar que sí que traigo a la muerte a un ladito? Sácaso una radiografía. Ahí está el esqueleto. A ver, ya platicamos cómo llegas tú después de tener una carrera, básicamente, en las matemáticas y en todo este rollo de los negocios. Llegas a este punto en el cual tienes que hablar de la vida y la muerte y todo lo que conlleva. Pláticale al público, ¿qué es la tanatología y cómo funciona? Bien, la tanatología es el estudio, sí, de la muerte, pero también entendiendo que tenemos algo que se llama duelo, que hay diversas fases del duelo, que todos experimentamos los duelos de diferente manera. Que es lo que tú viviste también dentro de tu situación. De hecho, desde esta perspectiva, me toca vivenciar diferentes duelos y creo yo que llega un punto en donde se suman, se van sumando, se van como que encadenando y me rebasan. Claro. Y es lo que nos sucede a todos, ¿no? Por eso se requiere un apoyo, por eso es tan importante acudir a un profesional en este sentido para recibir ese acompañamiento, esa orientación, esas herramientas que probablemente no las podamos utilizar aun cuando las conozcamos directamente, requerimos de alguien más que nos que nos dé esa contención. Yo lo veo de la siguiente forma, hay personas que por su propia naturaleza dicen, bueno, que sí, ya vino la vida, me trajo un evento complejo, pero sí, a la parte de la resiliencia, yo digo natural, que te impulsa, pero habemos otras personas, como bien señalas, que sí requerimos de, ok, espérame, o sea, me está rebasando, no puedo manejarlo, no puedo procesar, es más, no me conozco. Claro. O sea, si no me conozco, no me dio oportunidad a conocerme yo con la pregunta, y es más, esto me da pautas esas para preguntarte, ¿quién eres? Hijo, bueno, pues, soy muchas cosas y muchas personas, ¿no?, a la vez, sin embargo, dentro de todo este, porque también he manejado el desarrollo personal, he encontrado en mí muchos factores que son importantes, soy un ser que es trabajador, abundante, honesto, valiente. Y sí lo eres. Entregado. O sea, todos esos características que están ahí dentro de este ser, ¿no?, dentro de mi ser. No, pues, gracias. Yo lo veo, ajá, incluso hace algún tiempo daba yo también otros cursos, y mi hermana me dice, es que repetías como loro, pero una cosa es repetir como loro, y otra cosa es sentir. Claro. Es diferente. Y al día de hoy digo, soy un ser espiritual, viviendo esta experiencia humana, teniendo diferentes enseñanzas, desde mi visión, y lo veo más, o creo yo más en ello, este es un planeta escuela, donde estamos teniendo diferentes enseñanzas, de hecho, no lo van a creer, bueno, venía hacia acá ahorita, en el taxi, y sin querer escucho la plática que tiene este señor, que tenía el altavoz, y le dice, es que me acaban de robar, la esposa, ¿no?, pero cómo, las cámaras, qué sé yo, y dice, es que la cámara se descompuso, pero está ocurriendo todo, entonces yo vengo hacia acá con la cuestión de llegar a tiempo, dije, intención, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar a tiempo, porque había algo de tráfico, pero todo ese tipo de situaciones están ocurriendo a la par, este señor teniendo este tema de la pérdida ahorita, el robo, lo que contrae, lo que lleva a una situación así compleja, y digo, sí, cada uno de nosotros estamos teniendo diferentes vivencias en este momento. La vida es dinámica, yo incluso con algún amigo muy cercano, me llegó a cuestionar, es que tú, muertero, andas promoviendo a la muerte, y yo, bueno, a ver, espérate, sí, la tanatología a mí me ha enseñado, que es estudiar este proceso, yo lo veo desde un punto A a un punto B, entiendes el punto A, como que nacemos, el punto B, pues ya nuestra graduación de este plano, de ese plano, si cuando hacemos un curso, ¿qué hacemos? Nos graduamos, estamos contentos por haber avanzado, yo digo, en mi visión, la muerte para mí representa hoy eso, ya es una graduación, en mi caso no vendí todos los boletos, pues no la pude llevar a cabo, pero de aquí, de este punto A a este punto B, hay varios espacios, hay varias intersecciones, y entonces lo que yo digo, tú no te casas pensando que te vas a divorciar, no tienes a un hijo, pensando que un día lo vas a enterrar, culturalmente, pensamos hasta biológicamente, bueno, pues si mis padres me trajeron a este plano, pues son más grandes, los voy a, yo los voy a enterrar. Sí, por orden de vida, así funciona, ¿no? Eso es lo que se piensa, pero la vida es tan dinámica, como la muerte, que de repente dices, ah, caray, soy yo padre, madre, y estoy enterrando a un hijo, o pongo una empresa, y de repente, se deshace, ya no está, es parte de, y finalmente, sí tener estas herramientas, a mí en lo personal, pues ahorita con mayor razón, digo, ya tenía yo este conocimiento previo, y de repente veo que viene este evento, me mueve tanto, y dije, hay algo que se llama, después de, o sea, en tu gran pérdida, encuentras grandes tesoros, y bajo esa perspectiva, y dice, bueno, a ver, Adrián, ¿cuáles son tus grandes ganancias después de esto, no? Una de ellas, ejemplo, está de reencuentro conmigo mismo, porque esa es la principal, sí, ese reencuentro conmigo mismo, dos, reencuentro con mi padre, sí había una cierta distancia, pero gracias a este evento descubro que, ah, caray, o sea, fue el primero que se movió, oye, este, el tema económico, la parte práctica, la parte práctica, más allá del tema del dejarse llevar por la emoción de, oye, está en el hospital, a ver, junten dinero, porque dinero se requiere, claro, ¿no? Bueno, reencuentro con mi familia, nuclear, reencuentro con mi familia, que sigue, digo, que está como red, y que al día de hoy, y también me vuelvo promotor de ello, ¿no? De la familia, yo sé, cada familia tiene su particularidad, tiene su historia, pero en mi vivencia, es esa red que al día de hoy, no me suelta. Ok. Muchos saludos, espero que me vean, no me vean después, y en ese sentido, digo, sí que importante es abordarlo, bien lo señalas, desde esta perspectiva profesional, hablar de duelo, hablar de algo que a ti te está quejando, en alguna ocasión yo leí una frase que me encantó, es tocar, es sentarme a tocar ese espacio tan sagrado que es tu alma, en ese sentido, y de un u otro modo, este acompañamiento, o sea, saber, yo antes decía, y culturalmente creo que lo traemos, tienes a alguien que ha fallido, perdido un ser querido, ¿qué decimos? Ay, siento tu pena, la realidad, digo, siendo objetivos, pues no, no sentimos la pena, o sea, realmente quién siente, pues yo no sé qué es lo que estás sintiendo, tú acabas de perder algo, no sé qué estás sintiendo, puedo darme una idea porque entonces me reconecto con alguna pérdida mía, si estás perdiendo un ser querido, pues yo ya perdí ser querido, entonces puedo darme una idea tal vez. Sé que te está doliendo. Sí, ¿de qué es eso? Yo soy de esta idea de, tú tienes una vivencia, no producen a bien, ajá, como yo, ¿qué es lo que nos une? Somos diferentes, pero ¿qué es lo que nos une? Las emociones. Claro. Yo digo que a lo mejor tú puedes hablar chino, mandarín, ajá, allá en producción, alemán, yo puedo hablar automí, pero en temas de pérdida, en temas de emociones, o sea, debe de sentirlo, o sea. Y lo, o sea, muy similar, ¿no? Muy similar, quizás lo expresen de forma diferente, quizás tenga algún concepto diferente, pero a la hora de sentir, pues claro que le está doliendo, ¿no? Entonces, de ahí que digo, bueno, si vemos una película, por ejemplo, Titanic, ya, ya, todos sentimos esa parte, ¿no? Se me va el amor. ¿Cuál es la conexión? Las emociones. Claro. Entonces, en alguna ocasión, una maestra me decía, es que no es que controles las emociones, ¿sí? Yo tenía esa parte, oye, pues ven, mi visión es cuadrada, sí, soy contable, bla, bla, sí, pero las emociones no las controlas. Claro. Aprendes a surfear, aprendes a gestionarlas, ¿no? No tanto como que digas, ah, mira, ya, y aún así, ya tengo el conocimiento de todas las emociones y ya, que venga la vida. Y hablando de emociones, pues, vámonos a un corte musical. Vamos a escuchar a Cristian Castro con Azul. No, 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 no. Fue una mañana que yo te encontré cuando la brisa besaba tu dulce piel tus ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé Azul cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul Estamos con ustedes a Éxtasis en desarrollo Y acaban de llegar nuestros amigos para platicar también sobre el concurso Así que vamos a continuar con Adrián platicando sobre este tema tan interesante y tan importante Que debería ser parte de la educación dentro de las escuelas Y cuáles son, platícanos, cuáles son las fases del duelo y cómo identificarlas Perfecto Mira, las fases del duelo para, como todo se reestructura Vamos a hacer mención ahorita a las que mencionó en su momento Que son cinco Y básicamente son la negación Ya, o sea, estoy negando que el evento me está ocurriendo ¿Cómo se acaba de morir? Si acabo de estar con él, con ella No puede ser No puede ser ¿Cómo que perdí? Si iba yo ganando ¿Cómo procesamos las pérdidas? ¿Dónde dejé mis llaves? Un ejemplo Un pequeño ejemplo La ira Obviamente nos conecta O sea, ¿por qué soy un ta, 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 ta? Me llevan Digo Las emociones, ¿no? Vamos, están ahí presentes Por supuesto que tenemos Ya cuando pasamos esto La negociación Sí, o sea, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya sucedió Como que es encontrar esta Yo digo Tu marea baja En el tema emocional Baja Bueno, ¿qué sí puedo hacer dentro de Decimos, ¿no? Dentro de lo perdido, lo ganado Claro Al final del día Bajo esa perspectiva La depresión Por supuesto Que sí hay que dar pauta A la depresión Totalmente Y a lo que es la aceptación Ya, ya acepto Ya entendí Que ya no está Ya se fue Todo eso que hiciste Todo eso que construiste Todas esas emociones Que había alrededor de ese Me voy a casar Y de repente te dejan plantada En el altar Sucede Llega a pasar Llega a pasar Entonces Plantado, plantado Sí, plantado También, también Porque también nos dejan Sí Ok, entonces son cinco Y negociación Ir a Perdón, negación Ir a negociación Depresión Y aceptación Aceptación Vale Y qué es lo que yo veo Bajo esta perspectiva Que nos lleva a esta parte De aprender a ser resilientes Claro Me vuelvo promotor de ello Pues sí, o sea Vino el evento Nos mueve Tenemos estas fases Que ya digo Ok, lo veo en un esquema Y hace que voy cruzando Una, dos, tres, cuatro Y llego a la quinta Y creo que en lo general De eso se trata esta vida Por supuesto Y qué interesante Y qué importante también Entender cómo descubrir En qué momento me encuentro Para darle paso A la siguiente fase Y fíjate que eso Me lleva también A un punto Que a veces pensamos Ah, sistemáticamente Va a pasar esto, esto, esto ¿Cuánto dura un duelo? ¿Un año? ¿Dos años? Y pienso yo Que en el momento En el que sientes Que ya las emociones Se están desbordando Que ya no tienes ese Pues sería ese Que no te identificas O te ves en el espejo Y no te reconoces Pide apoyo Pide ayuda Por supuesto Aquí es en donde Lo que comentabas De inicio Si tienes certeza De que acudes Con un profesional En el área ¿Para qué? Pues va a tratar Algo muy delicado Así como tus finanzas Viene siendo Tu salud mental Emocional Por supuesto Y es tu vida Finalmente Al final del día Es tu vida Y por consecuencia El que tú Te permitas Yo lo veo así Conmigo vienen En lo contable Y les digo A ver, desnúdate Financieramente Ah, es que Pensé que era Contable Dance Ah, no, no Contable Dance Contable Dance Eso es en un tercer turno Ahí sí damos pauta Digo, somos seres humanos Sí, es parte de No, pero en ese sentido Les digo Desnúdate Financieramente No, pues en alguna ocasión Un cliente Me dice Veo un reporte del SAP Y oye 250 mil automotriz ¿Qué sé yo? Le hablo Oye, es que tienes Un monto tal ¿No? O sea ¿Quién te dijo? Nadie sabía No, no, pues ¿qué crees? Que sí Estoy con quien sí Sabe todo Desde esa perspectiva Sí Pero en tema emocional Le digo Bueno, vamos a acudir Con el especialista No porque de la noche a la mañana Vea a mi amigo Que ya me hizo alguna reparación Del auto Ahora me va Venía a reparar Pero es que es importantísimo El poder Como tú bien lo dices Desnudarse ¿No? En este sentido Para que Quien nos está apoyando Conozca perfectamente Cuáles son Esas situaciones Que nos están agobiando Que no nos permiten avanzar ¿No? En este sentido De la tanatología O temas como Logoterapia Las terapias ¿No? Sí Y fíjense que en ese sentido Nosotros hemos ahorita Impulsado Estamos promoviendo Una serie de Tres charlas gratuitas Ok Son Van a ser por Facebook Es a partir de este próximo 18 de mayo Y de ahí vamos a llevar Una secuencia quincenal Precisamente para abordar temas Ajá Desde la tanatología Y logoterapia Ok Que desde mi vivencia Es como que esta Mancuerna Ajá Sí Comprenda las gracias A la tanatología Esta parte de las fases El duelo Que se yo Pero Pues como bien dijo Víctor Frank ¿No? Me rehago ¿No? Y ahora es Encontrarle ese sentido A la vida A la vida Ese nuevo sentido A raíz de que tengo Un evento complejo Y digo bueno Yo ahorita digo Vida aquí estoy Ajá Oye pero pues Estamos a decir Sinceros A lo que sigue A lo que sigue Mientras estemos en este plano Por supuesto Y bajo esa perspectiva Dejo esta cordial invitación Digo aprovechando ¿Cuándo es la fecha? Es este próximo 18 de mayo Ajá A las 4 de la tarde 4 de la tarde 18 de mayo En Facebook En Facebook Live Ajá Ya Pongo ahí la red social Que bueno Va a ser A mí me encuentran Como Adrián Bautista MX Ajá Sí En Facebook Y bueno Ahí está la liga La vamos a compartir La idea cuál es Pues que Como que ir calentando Los motores Que conozcan un poquito De lo que haces Y también esto Y también esto da pauta Para anunciar Bueno estamos promoviendo Dos diplomados De tanatología Precisamente Y logoterapia Y logoterapia Para público en general Esto es para el 6 de julio Ajá La visión La visión de los diplomados Lo que buscan Es esto Que tengas información Que te va a ayudar Para precisamente Para los diferentes eventos Que en el día a día Vamos a tener Sábado 6 de julio Así es De 16 a 19 horas Para logoterapia Y para tanatología De 10 de la mañana A 1 de la tarde Manejamos esta modalidad De 3 horas Ajá Por sesión Pero obviamente Como alumno Se llevan actividades Que deben desarrollar ¿Dónde se va a llevar A cabo esto? Va a ser en línea Ajá Ah ok Así que Estamos igual respondiendo A las nuevas Este Tecnologías Ajá Y la dinámica también Que se tiene ¿No? Desde mi visión A raíz de que El internet Empieza a hacerse Masivo Y llega la pandemia Ajá ¿Quién le va a decir? ¿Tú te hubieras imaginado César? No, ¿cuándo? Que con una aplicación Cuando llega la pandemia ¿Te ibas a despedir De tu ser querido? No ¿Qué iba a ser el enlace Para decirle adiós A ese ser querido? Claro ¿Te lo hubieras imaginado? Por supuesto que no Yo tampoco Hace algún tiempo Estando con una Con esa asociación Que se dedica A temas de suicidio Ajá Literal Me toca conocer A un Una persona Que colaboraba En ese entonces Le fallece Un familiar A mí me dicen Dale tanto dinero Porque lo requiere Para sortear gastos Yo seguí a esta persona Veo en Facebook Que de repente Lo único que le faltó Fue la selfie Con el ataúd De verdad Y yo así Cortándome las venas ¿Pero cómo es posible? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué sé yo? Y dije Viene la pandemia Viene todo esto Y de verdad que dije ¿Quién le iba a decir Que esta persona Se adelantó A esto que iba a ser Tan común Ahora con la pandemia? O sea De verdad Dije No cabe duda Que gracias A las aplicaciones Ajá A la tecnología Pudiste Ajá En su momento Sortear Y a lo mejor Tú estabas en otro punto En otro país O a lo mejor En el mismo poblado Y a través de esto Decirle adiós A ese ser querido Le digo Tan dinámica Que nos ha vuelto Esta pandemia Y invariablemente Ya a raíz de todo esto La combinación del internet La combinación De las redes sociales De las aplicaciones Digo bueno Para mí el mundo ahora Es cuadrado Ya es plano Ya no es redondo Claro Adrián ¿No sabes qué gusto El poder platicar contigo Y el poder Conocer más Sobre estos temas Y que se los acerquemos Al público Te agradecemos mucho Que has estado con nosotros No por supuesto Y bueno Rápidamente A quien no le gustan Los regalos Rápidamente Te agradezco el espacio Y a quien nos contacte Por supuesto A quien nos diga Que nos refiero aquí Tiene 50% de descuento En lo que son La inscripción Para las primeras Cinco personas En ambos diplomados Muy bien En ambos diplomados Excelente Pues ya saben Comuníquense En el 55 2011 711-7001 Ahí me encuentran Y yo César Te agradezco muchísimo El espacio Un placer De verdad Muchas gracias Y gracias Guille nuevamente Un placer Saludos Guille Y vamos a escuchar A Caloncho Con Optimista Ok Fortuna es lo que siento Soy feliz con lo que tengo La noche La noche Está en el universo Y amanecí pa' disfrutar Y es que el sol Me pone bien Me gusta que me pegue el viento Se da tonina Libre natural Yo te me encanta respirar Todo bien al cien Calma en mí Para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Uno decide cómo verlos Hay que saber seleccionar Somos polvo cósmico Tratando de entender Al tiempo Intento poner en mi realidad El sueño de experimentar Todo bien al cien Calma en mí Para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Todo bien al cien Calma en mí Calma en mí Para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder Estamos de regreso a su programa Éxtasis en desarrollo Y después de hablar de estos temas De la muerte Y de esto tan importante Que finalmente nos ayude a pasar Esos momentos dolorosos Pues vamos a hablar de la vida también Así es Es necesario también Hablar de las cosas buenas Las cosas importantes Estar agradecido también Por supuesto que sí Y tenemos con nosotros A Eduardo Bonilla Que nos viene a platicar Sobre un concurso Muy interesante Que se está llevando a cabo En el taller Que es un lugar De Abolengo Y bueno Pues vamos a platicar con él Vamos a empezar a meternos En un trip más Más relajado Más divertido Más de la vida La vida se trata de eso De subidas bajadas Bienvenido Eduardo Gracias Muchas gracias Antes que nada Gracias por la invitación Así es Pues estamos organizando Junto con el taller Un concurso Que estamos Tanto organizando Con Cabaretito Fusion Cabaretito Taller Que es la base De todo esto Y punto y aparte Estos tres en conjunto Se conforman por Y más que nada Hacen Vamos a llamar Alusión A la comunidad LGBT Para respetar Para también Pues invitar A todas las personas A que no se queden Con ese como de Fuck Es que qué van a decir Si voy a ese tipo de lugares Por cómo me he visto Por cómo hablo O por cómo soy Porque vivimos con ese miedo Como sociedad hoy en día Entonces queremos invitar A las personas Tanto que vayan Como a que participen Al concurso Porque en este concurso Estamos Que estamos organizando Vaya Estamos contemplando Personalidad Carisma Y virilidad Ok ¿Por qué? Porque Y quisimos hacerlo Porque si te das cuenta Es el único y primer concurso Que está llevando a base Esto que estoy mencionando Esas características No pedimos un perfil En específico ¿Sabes? Sí, sí Porque hoy en día Todos los concursos Es que tienes que medir tanto Veme cómo estoy ¿No? Y yo puedo participar Claro Entonces justo es eso O sea queremos como llevar A todos los que nos están viendo Y llevar ese mensaje Y transmitir De que todos podemos serlo Todos podemos concursar No tienes que tener un cuerpo No tienes que ser De cierta forma ¿Sabes? O sea todos podemos No es un concurso De belleza como tal En efecto Y fíjate que sí Pero no de belleza física Exacto Porque la belleza está acá Porque ya estamos hablando De una belleza moral En efecto En otro sentido 100% Entonces bueno Obviamente pues el regalo El premio son 10 mil pesos Para el primer lugar Y no solo eso Sino que como estamos Rumbo a Pride 2024 El ganador va a poder ser Vaya Va a poder desfilar Sobre reforma En el camión de cabaretito Y va a desfilar Como Dios lo trajo al mundo Entonces imagínate nada más Entonces es justo también eso ¿No? Qué bien Vaya a calificar El valor que tengas Para poder hacer eso Porque no cualquiera Desfila Ante tantas personas Va a haber reforma en Pride ¿No? Claro Va a ser una imagen Además de 100% Claro Sí 100% Entonces es lo que queremos transmitir El premio Al primer lugar Son 10 mil pesos La oportunidad de poder desfilar Sobre Pride 2024 Y para el segundo y tercer lugar Va a haber precios especiales Va a haber sorpresas Por parte de los patrocinadores Como es The Q Producciones Es Spa Va a haber varios patrocinadores Ahí muy importantes Muy duros Que la verdad es que se la están rifando Entonces No puedo decir qué regalos Pero son regalos Muy muy fredones Que va a valer la pena Súper Sí claro Este concurso Va por etapas Así es Bueno va por fases Ahorita ya vamos en la tercer fase De hecho fue todo mayo El 30 de mayo Es el final Y ahora sí que En ese día salen Me parece que son 6 finalistas 4 finalistas Son de cada semana Porque cada jueves Se eligió Vaya un ganador Se seleccionaron 5 De los cuales solo es 1 por semana Entonces son De 4 semanas Son 4 ganadores Y 2 de redes sociales Bueno los invito A que vayan a seguir Las redes oficiales De El Taller en Facebook Nada más está en Facebook No vayan a irse por Instagram No 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 Porque luego hay cuentas falsas Ahí que Como que Transpartan la información Pero en Facebook Estamos como el taller El taller oficial Y ahí va a haber 2 ganadores Entonces en total Son 6 para el 30 de mayo Y bueno Ahora sí que El 30 Se va a dar el ganador Al primer lugar Fíjate que importante Y el tiempo que tiene El taller El taller se abrió En 1986 Sí Tiene más de 30 años Imagínate Es una locura No 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 Sí 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 Si lo permiten Fue el primer lugar De ambiente Que yo conocí O sea Cuando recién llegué A Ciudad de México Después de un año Que tenía yo De esta idea No salgo Porque me van a saltar Qué sé yo Cuando venimos a salir A ese lugar Fue el primer A la zona rosa A la zona rosa Sí 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 Hoy en día Hoy en día Yo me la vivo En Cabaretito Fusion Es como el lugar de fiesta De rumba Y apenas Fui así con una amiga De mi mamá Esa amiga tiene Que como 60 años Y me dice No ¿A dónde fuiste El fin de semana? Yo a Cabaretito Ah sí lo conozco Y yo de Pues que no nada más Era un lugar de chavos Y me dice No pues yo iba Cuando era chava Cuando era chava Cuando era chava Y le digo No inventes Sí me dices Un bar gay Y le dije Pues antes no sé Ahorita ya es un lugar diverso Ya es en apoyo a la comunidad Es un lugar en el que Te sientes libre En el que te sientes cómodo De cómo ser De que no hay Un estereotipo fijo ¿Sabes? De que eres libre 100% Un lugar tradicional Que lo abrió Luis González de Alba Quien era escritor Fíjate Ok Sí 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 Ok O sea es un lugar Con historia 100% Así es Y platícanos entonces Estos Estas semanas ¿Cómo fue la La experiencia Estuvo súper 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 Es muy tenso Porque hay mucha competencia Digo Los chicos La verdad es que traen Una vibra increíble Todos Eso sí No son de mala vibra Entonces Hay mucha afluencia Hubo mucha Sí 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 Aparte Digo la verdad es que Mucha gente va Y quiero invitarlos También a que Este próximo jueves Bueno de aquí De estos jueves Que vienen hasta el 30 Pueden ir a A hacer Su selección A votar por su favorito Y va a tener un cover De 20 pesos Este cover mínimo De 20 pesos Se está utilizando Para la logística De Pride 2024 Para el camión Para todo este tema Entonces es un cover muy mínimo Digo los invito a todos Así es Y digo yo sé que Estábamos hablando de sorpresas Estábamos hablando de regalos Y yo sé que a la gente Pues les gusta eso Entonces quiero invitarlos A que las primeras Cinco personas Que me manden Captura de pantalla De que siguen El taller oficial En Facebook Me manden Captura de pantalla Y se van a llevar Cinco cortesías dobles Guau Ya saben Qué buena oportunidad Así es Danos también Tus redes sociales Sí claro En Instagram Me pueden encontrar Como arroba Guión bajo Eduardo Bonilla Y en TikTok Como arroba Eduardo Bonilla Con doble A Al final ¿Cómo surge la idea De este concurso? ¿Cómo Toman La decisión De llevarlo a cabo? ¿Cómo lo planearon? Claro Mira Porque justo Hay muchos concursos Que en los que te piden Un perfil en específico En el que tienes que Medir tanto Tienes que Músculos tantos O pesar tanto Tienes que tener ¿Sabes? Ciertos rasgos Característicos Exactamente Entonces la verdad Es que los organizadores Y yo Nos planteamos Al decir ¿Sabes qué? No Vamos a dejar de lado Todo eso Porque creo que Hoy en día Lo que más vale Es lo que tenemos Aquí adentro Entonces Y enamora más Yo creo ¿No? Entonces Pues tiene más valor Y conecta Demasiado conecta Porque finalmente La parte externa Se acaba Se acaba con el tiempo Se marchita Diría mi mamá Nosotros nos arrugamos Sí Pues es real ¿No? Si lo permiten Desde que nacemos Hay una pequeña frase Que me encanta Sí, creo que Queda muy ad hoc Juventud Divino tesoro Claro O enfermedad Que se cura Con los años 100% Con la experiencia ¿No? Sí, entonces Pues surge la idea Justamente de esto ¿No? De que dices Ok Yo creo que estamos Ya muy familiarizados Con la belleza física De que tienes que ser De cierta forma Y no Aquí dijimos Ok Vamos a demostrar Que un ganador Y que alguien Puede desfilar Por la vibra Por lo que es Por estar en la misma Sintonía que todos ¿No? Aparte de que vaya El día que va a desfilar Todos vamos a estar En el mismo Digo a mí Es un día que me encanta Porque digo Yo no formo parte De la comunidad Pero yo apoyo Y respeto Ok Pero me encanta Y me encanta ir Porque todos estamos En lo mismo O sea Yo me pongo a pensar Y digo Fuck Si todos estuviéramos En la misma vibra O sea Es un día lleno de amor Lleno de que todos se respetan Todos nos amamos Los unos a nosotros Abrazos Hay besos Hay muchas cosas buenas Ese día Y por qué no podemos Estar así siempre O sea Por qué siempre Tiene que haber mala vibra Si viviéramos todos En ese vibe De amor De respeto De que yo te apoyo De que yo esto Yo te Imagínate En qué sociedad estaríamos Estaríamos en otro nivel Sería otro nivel Totalmente Entonces Y si te das cuenta La verdad es que El 90% es juventud Claro Entonces Es que mejor O sea También algo que quiero hacer mención Es que Por ahí dicen mucho Es que los jóvenes Somos el futuro de México ¿No? Pero qué estás haciendo Para realmente demostrar eso Yo entiendo Respeto a los estudios y demás Pero realmente hay que Llevarlo más allá Y demostrar Al adulto mayor De que Pues realmente Todavía es tiempo De poder cambiar el chip Y de poder decir Ok Porque me pasa mucho Hoy en día voy en la calle Y veo personas De qué 50, 60, 70 años Y piden Con personas que están pidiendo No Yo por qué Te lo voy a dar Si yo Para tener esto ¿No? Yo digo Bro ¿Qué te pasa? Y son los 10 baros Que vas y te compras un cigarro Entonces Papi Mejor da esos 10 pesos A esa persona que lo necesita ¿No? A esa persona que realmente Pues está pidiéndote un taco ¿No? Tú te vas a hacer daño Al final del día Entonces Yo soy mucho de la idea De que si Dios en el universo Y demás Nos da 5 Son 2,5 Y 2,5 Estamos para sumarnos Los unos a nosotros En cualquier aspecto Excelente Finalmente todos estamos unidos Y somos uno ¿No? La unión hace la fuerza Todos somos uno ¿Está bien? La unión hace la fuerza Así es Es correcto Excelente Pues vamos a un corte musical Vamos con Radio Futura Veneno en la piel Dicen que tienes Veneno en la piel Y es que estás hecha De plástico fino Dicen que tienes Un tacto divino Y quien te toca Se queda con él Y si esta noche Quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz De pecadora Pero tendrás que estar lista En media hora Porque si no Yo no te paso a buscar Pero primero Quieres ir a cenar Y me sugieres Que te lleve A un sitio caro A ver si aceptan La cartilla del paro Porque si no Lo tenemos que robar Yo voy haciéndome La cuenta de cabeza Y te prodigas Tu sonrisa Con esmero Y te dedicas A insultar A camarero Y me salpicas Con espuma De fermenta Y aquí te espero En la barra Del bar Mientras que tú Vas haciendo Disconfeca Como te pases Te lo advierto Muñeca Que yo esta vez No te voy a rescatar ¿Te crees Que eres Una bruja Consumada Y lo que pasa Es que estás intoxicada Y eso que dices Que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí Que sí Que sí Que sí Y dicen 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 que tienes Tu hombre ideal Mientras Y me pregunto Si tendrás Alguna pista O alguna foto De tu tal maracuá Te crees Te crees Que eres Una bruja Consumada Y lo que pasa Es que estás intoxicada Y eso que dices Y eso que dices Que ya no tomas nada Ya estamos con ustedes Una vez más En Extras y en Desarrollo Seguimos platicando Con nuestros amigos Y platícanos Finalmente Cuando es el La gente se puede inscribir Todavía Así es 100% Ya comenzó Desde principios de mayo Pero obviamente Quiero invitar a toda la gente Que me está viendo En estos principios momentos A que puedan irse a inscribir Todos los caballeros Están invitados Chicas también Si me están viendo Pues invitan a sus novios Ahí para que participen Una de esas Se llevan 10 mil pesos ¿Y todos deben ser de la comunidad? O puede ser No, no, no Es diverso O sea vuelvo a lo mismo Sí, sí, sí O sea tanto pueden ser De la comunidad Como pueden apoyar O sea es súper diverso Todos pueden ser Siempre y cuando sean mayores de edad No pedimos un perfil en específico Siempre y cuando pues Bueno En el perfil de Facebook Va a aparecer un código QR Con la base de datos De todo lo que tienen que llenar Y posteriormente Le van a dar continuidad A cada participante Y sí Ya bueno Está abierta la convocatoria Y el fin de este concurso Es el día 27 de mayo Sí el día 27 de mayo A las 11.59 A esa hora se termina el concurso Ya sabremos quién ganó Exactamente Y el día 30 de mayo Están abiertas las puertas De el taller A partir de las 6 de la tarde Para que vayan Apoyen a su favorito Nos apoyen Nos vean Yo voy a andar por ahí Claro que sí Están invitados ustedes también Claro que sí Muchísimas gracias Entonces este Pues sí Ese día se va a dar Se va a dar el ganador Wow Pues ya estaremos Estaremos pendientes Súper Estaremos pendientes De cómo va Así es Y también Recuerden Recuerden Sobre las 5 cortesías A través de mis redes sociales Por favor En Instagram Estoy como Arroba Y en TikTok Como Arroba Eduardo Bonilla Con dos A Al final ¿Y dónde pueden ver La El El evento El evento No se va a transmitir El evento No se va a transmitir Más que yendo Vuelvo a lo mismo Bueno es aquí en la Ciudad de México En zona rosa Me parece que es Florencia 37 En el sótano Es el taller Y bueno vuelvo a lo mismo Va a tener un pequeño coste De 20 pesos Y la Bueno la finalidad De este COVID De este pequeño Pues sí es pequeñito Digo son 20 pesos ¿No? Este Pues es el La logística De Pride 2024 Y la página del taller Aparece también Como el taller oficial En Facebook nada más Así es Solo Facebook Perfecto Sí solo Facebook Excelente Pues no sabes cómo te agradezco No agradezco a ustedes Qué rico estar aquí Que nos hayas venido a platicar Sobre estos temas Que son tan importantes Sobre todo en estos tiempos Que como mencionábamos La parte superficial Predomina ¿No? En el sentido De las relaciones humanas Del comportamiento De los seres humanos 100% Porque nos hemos vuelto Muy banales Con tanto Con todos estos Mercadotecnias Y con toda esta situación De la economía Y las diferencias sociales Etcétera Sobre todo eso Qué importante Que pueda haber Esta unión Y que pueda haber Esta comunión Esta 100% Yo la verdad es que agradezco El poder apoyar Y el que me hayan tomado en cuenta Para ser parte de Porque si un propósito yo tengo Es y es lo que quiero transmitir A través de redes sociales Es que todos podemos Es que todos podemos ser Es que nadie está Nadie está limitado Claro ¿Qué opinas de De hecho Ahorita que mencionas Esta parte De que Nadie está limitado Yo en su momento Cuando quedo Cuatro meses Prácticamente inmóvil Y me das cuenta Que de repente Te desconectan De las piernas Que es lo que me pasó Entonces cuatro meses Literal Empiezo Todo este proceso De rehabilitación Y llega En su momento Un video Donde veo A personas Con discapacidades Porque a mí la palabra Discapacidad Me cayó así como Golpe y porrazo Y curiosamente Empiezo a ver Que efectivamente Los límites Están acá Por supuesto O sea y dicen La vida Perdón que me interrumpa Dicen La vida te pondrá obstáculos Pero los límites Los pones tú Así es Y que de un u otro modo También Incluso Hace algún tiempo Acudí a un evento Igual académico Y un neurólogo Comentaba Que pensamos Ajá Que conforme vamos envejeciendo Vamos perdiendo Pues sí Las redes neuronales Dice pero Si empezamos A generar El hábito De aprender Un nuevo estudio Un nuevo oficio Un nuevo idioma Ajá Empezamos a generar Nuevas redes neuronales Así es Y ahora Por experiencia propia Digo sí Sí es cierto Sí funciona Sí funciona Háganlo De verdad Yo cuando escuché A mí me dan de alta El 12 de diciembre Ajá Del centro médico Y bueno El diagnóstico Que me da el neurólogo Es no sabemos Si vuelves a caminar No sabemos Secuelas Es que son muy fuertes A veces los doctores No miden las palabras Y no se dan cuenta Pero todo tiene un porqué Ok Eso es 100% Claro Sí, sí, sí Yo lo escuchaba Dije yo no soy médico Por supuesto Lo mío es uno más uno Son dos O tres dependiendo Sí Pero Yo decía O sea yo lo estaba escuchando Y dije yo voy a volver a caminar Yo voy a volver a caminar Y salí con esa idea Y la mantuve, la mantuve, la mantuve Lógicamente cuando mi familia Creo que estábamos Pues estaba yo acostado Y entonces un dedo del pie izquierdo Se empieza a mover Así como que Ay Y ahí empieza Entonces dentro de mi pensamiento Yo decía Me estoy reconectando ¿Cuántos cables me conforman? No lo sé Pero yo me estoy reconectando Entonces es esta parte Y algo de lo que mencionaste Ahorita que sí quiero rescatar Y abundar un poco El tema del propósito Para mí ahorita yo veo Ok Bueno este segundo chance de vida Pues bueno Le voy a dar continuidad A mi propósito Mi propósito es Impactar la vida De miles de personas En dos áreas Que por vivencia Son fundamentales Para vivir esta experiencia humana ¿Sí? El desarrollo Desarrollo personal Y las finanzas personales Claro Porque algo de lo que comentaste ahorita Es interesante Sí Lo que tú comentaste Oye Es que por qué darle yo Una persona de 50 años O que tenga un ingreso X A darle a tal persona Sí Pero si tal persona Toma el hábito De empezar a tomar Educación financiera Podemos generar A un adulto mayor Con mejores herramientas Digo Les puedo platicar En otro momento El tema de Las pensiones No, de por sí Yo ya me quedé Super picado Eso ya está más fuerte Sí, sí, sí Pues lo podemos abundar Pero muchísimas gracias Por todo este espacio Gracias por el espacio No, gracias a ti Claro Por estar aquí compartiendo Ya buscaremos la oportunidad Para poder platicar Sobre estos temas Y pues yo les agradezco Eduardo Bonilla Y Gracias, gracias a ustedes A Adrián Bautista Muchísimas gracias El que hayan estado con nosotros El que nos informen Sobre estos temas Tan importantes Y fundamentales Para la sociedad Y para el bienestar personal Así es Pues yo me despido Esto fue Éxtasis en desarrollo Nos vemos Y nos escuchamos La próxima semana Hasta luego Chau, chau Gracias